He visto como el cifo se ha desplazado por mi cabeza Recurde la reacción de tu pensión que me llenó en la espesa Ilude las opiniones que se compran en mi cultura Y mueve la referencia científica que no vas a apurar De que crezca una sendencia indacta Valora mi sacrificio porque siempre falta La acción a la esquina puede ser 0.99 No importa mi sacrificio porque la esquina siempre se mueve Se nota que sea auténtico ¡Arriba todo el mundo! Soy de esquina a esquina por siempre Para siempre Analizando mi evolución Con J.C.R.F. Con amigos en la misión No contaron Con el esquema que estos sensis implantaron Los estilos que en tu boca aniquilaron Los arlequines de una masa sin descaro Que no contaron Todos con el muro De esquina a esquina se quince al sonar Todos de siempre Para siempre Todos siempre Que no dicen nada Hablar a un demás Sino volante en contacto Eso es lo que todos los días espero No me rindo porque es lo que quiero Y lo que día tras día confieso He sentido la sangre que hierve de aquellos sensis Que hoy siguen presentes Y no como muchos perdidos Que en esta cultura solo están ausentes Eso lo entienden Pero mi estilo de vida persisto Este ritmo trazó mi destino Es el ritmo que late en mi pecho Y es por este tiempo por ahí que respiro El tiempo me ha enseñado Que el rap es mi vida Jura mis heridas La vida a mis penas Me muestra salidas Mi pena condena Y una triste realidad Se eleva mi calidad 100% de capacidad Para subir los niveles a tono Estamos perdiendo Y nos vamos a negar En un trono Hoy crujen los hierros Se forjan estilo Renacen en sí Se está en mi vivir Nunca desistir Ante los problemas Que quieren conmigo acabar Yo voy a luchar Hasta el final Desde las tijas Se quise a sonar Los de siempre Para siempre Como siempre Que no dicen na Hablarán de mas Y no podrán derrotar Los que son las reales En sus sociedades construyendo Se quince caigo Y el chico unido Salgo proponiendo Revelando las cosas Comunicando sentidos Está prohibido En mi esquina Como una sola voz Es como una ola Que no puedo bajarse Con los míos Déjame ser grande No hagas que me achiquite En ocasiones Algunos saquites Contra otros Se confite En huevo largo Sin privacy Haremos que el tiempo No escapas Y les soy de los buenos Y así en día dices Hacemos que la esquina El hip hop transite Lo tramites Lo visites Quienes la pites Lo acolites Que lo escuches Que lo vivas Que lo grites Que te excite Que te incite Que tu mente Que excite No la limite Que tu corazón Lo palpite Que el hip hop Lo habilites Como el género Se emite Se transmite Género Que me imiten Que me copien Que me editen Y es que lo mío De esquina a esquina Lo repiten Lo repiten Lo repiten De esquina a esquina Se quince al sonar Los de siempre Para siempre Como siempre Que no dicen Hablarán de más Y no podrán derrotarlos De esquina a esquina Se quince al sonar Los de siempre Para siempre Como siempre Que no dicen Hablarán de más Y no podrán derrotarlos